Y comenzamos con la actualidad gastronómica. La primera hamburguesa sintética fue cocinada recientemente en Londres y catada por su creador y otros dos expertos. Se puede decir que hace que hacer la hamburguesa, ha costado ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? 248 mil euros y 5 años de trabajo. ¡Wow! Para que ustedes sepan, pues eso es lo que ha tardado y gastado un equipo dirigido por Mark Post de la Universidad de Maastricht en desarrollar su proyecto de investigación. Los científicos, estos tipos, han partido de unas pequeñas muestras de tejido muscular tomada de una vaca con una intervención mínima e indolora. Este tejido contiene dos tipos de células madre, los precursores del músculo y la de la grasa. Y de momento solo han trabajado en las primeras, un poquito, un poquito como eso anda. En el futuro cercano, tanto la carne como los cereales se convertirán probablemente en productos de lujo. Porque entonces eso va a acabar toda la comida, ustedes saben que es así. Y ello, debido a la creciente demanda de cultivos para alimentar al ganado y producir carne. ¿Qué les parece a ustedes? Yo estuve leyendo algo sobre ese artículo recientemente y estaban hablando que estas primeras muestras de carnes también que salían como sin sabor. No sé si ustedes pudieron oír esa información. También estuvimos hablando un poquito de la carne in vitro. Esa misma. Esa misma. Es lo mismo. Que es bastante interesante realmente poder crear un producto ya dependiendo y partiendo de unos tejidos de la carne. Pero realmente habría que preguntarse y cuestionarse si realmente tiene la cantidad o valor proteico y si realmente tiene un buen sabor, ¿verdad chicos? Gracias. Gracias. Gracias.